Hola mis bromistas, Super Dragon Ball Heroes, la serie publicitaria que ha logrado canalizar la atención de una gran cantidad de fanáticos con opiniones tanto positivas como negativas, esta próxima semana se estrena su onceavo capítulo, sin embargo, algo que no había sucedido anteriormente ha tenido lugar. Desde que la serie publicitaria Super Dragon Ball Heroes vio la luz por primera hace ya más de seis meses, esta se caracterizaba por mostrar un adelanto en donde se plasmaba parte del argumento que veríamos en el próximo capítulo, sin embargo, en esta ocasión, Super Dragon Ball Heroes nos muestra imágenes inéditas que sobrepasan el adelanto, en dichas imágenes se aprecia claramente el regreso del fútbol. El hecho de que los productores de la serie promocional y el juego de cartas estén tan interesados en mostrar imágenes inéditas se debe principalmente a la gran publicidad que está teniendo Super Dragon Ball Heroes en otras partes del mundo. De hecho Super Dragon Ball Heroes llegó en su forma de juego de cartas a todo el mundo, esto con el lanzamiento de World's Mission a Nintendo Switch y PC. La serie animada de Super Dragon Ball Heroes no es del agrado de muchos, sin embargo, estas nuevas tácticas utilizadas en la dispersión de información puede beneficiar a los fanáticos de Dragon Ball al aumentar la duración de los capítulos y ampliar un poco la historia. El onceavo capítulo de Super Dragon Ball Heroes llevará por título una lucha feroz. La batalla decisiva del Universo 11. Y su fecha de estreno está prevista para el 9 de mayo de 2019. Bueno espero que les haya gustado, ya saben denle like, suscríbanse, compartan, activen la campanita de notificaciones, sígueme en el Facebook, en el Instagram y Google más, adiós. ¡Gracias!